¿Qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos en la colonia Reserva Tarimoya, en un incendio aparentemente provocado luego de una discusión familiar. Ya las autoridades están tomando conocimiento. Estamos en la calle Cocuite y Cornizuelo. Señalan las autoridades, bueno, el reporte a las autoridades por parte de los vecinos es que una persona le prendió fuego a la casa. Aparentemente fue una pelea entre una persona y su padrastro. Es lo que nos mencionan. Y bueno, pues ya las autoridades están tomando conocimiento. Una persona, le repetimos en esta discusión, prendió fuego a la vivienda que está aquí en Cocuite. Obviamente los vecinos se alarmaron debido a que el fuego rápidamente cobró bastante fuerza y nos señalan que, bueno, pues fue provocado, fue originado luego de una discusión intrafamiliar. Originando que los vecinos, pues con cubetas de agua, con tierra, con lo que podían, lograran o intentaran controlar el fuego, apagarlo. Pero nos señalan que el incendio se debió a una pelea, fue provocado. Les repetimos, calle Cocuite, en la colonia Reserva Tarimoya, aquí en la parte norte de la ciudad de Veracruz, en donde ya los bomberos se encuentran pues apagando el fuego como tal. ¿Qué fue, amigo? ¿Qué pasó? Yo fui porque apagó el incendio, no les preocupes. Sí, los bomberos no apagaron el incendio, ¿eh? ¿Quién apagó? Díganle, ahí está la militar, ¿eh? ¿Qué fue lo que pasó, amigo? ¿Tú sabes? Sí, que los bomberos y todos llegaron tarde, es lo que pasó. ¿Pero quién lo prendió? Ah, si supiéramos quién lo prendió, somos vecinos y ya los hubiéramos matados, por pasado de verga. Ok, dice que fue una pelea, ¿no? No, sea chismoso, no fue ninguna pelea. ¿Es lo que dice el señor de allá? Aquí yo fui el que apagó el incendio. Ok. Y si no le preguntemos a los vecinos, me dije para ir preguntando al vecino por vecino. Ya le pregunté al dueño de la casa y fue lo que me dijo. El dueño de la casa se necesitaba. Ah, pues sí que eran los que estaban de aquel lado. Bueno, pues ahí está. Ahí está lo que nos comenta. Señora, ¿está bien? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? Sí, está bien, hermano, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Bueno, pues ahí todo el crédito al amigo que dice que él fue el que apagó todo el incendio. Ahí está. Pues sí, somos chismosos, a eso nos dedicamos, ¿no? A la noticia, a la información. Pues bueno, ahí el amigo anda un poco descontroladón. Anda con la... Con la adrenalina arriba. Les repetíamos, lo que nos comentaban es que hubo un problema y que, bueno, pues una persona habría originado, ocasionado el incendio aquí al interior. Pocuite se llama la calle, Pocuite. Y, bueno, pues intentábamos preguntarle a la dueña de la casa o a quien nos señalaba. A la calle, Pocuite. ¿Qué? ¿Qué es lo que te comentan? ¿Ella es la dona, no? ¿Era lo que te comentan? ¿Era? Sí. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Se va. Se da la fuga. Y no es ese de Casalipari. Sí, sí. Reserva Tarimoya, ya el incendio ya quedó controlado Las personas pues ya están hablando con las autoridades Le repetimos lo que le comenta a la dueña de la casa Es que a las autoridades es que hubo una discusión entre su hijo y su pareja Por lo que entendemos Y que derivado de esto el hijo fue el que originó el incendio aquí al interior Ya está controlado completamente por elementos de bomberos Obviamente los vecinos, gracias a los vecinos no pasó a mayores También estuvieron aquí tirando agua Es una casita de lámina y de madera que se ubica en la calle Cocuite Le repetimos del fraccionamiento de la colonia Reserva Tarimoya Acá en la parte norte de la ciudad de Veracruz Si es lo que nos decía el vecino que él lo apagó solito Pues le damos su crédito, ¿no? Que todos llegaron tarde, dice Que todos llegaron tarde El vecino que andaba ahí medio Yo creo que trae la adrenalina arriba todavía, ¿no? Pues bueno, ya quedó controlado Obviamente llamó la atención Habían mencionado lo que les dijimos Que había sido un incendio provocado Aparentemente sí Fue un incendio luego de una discusión intrafamiliar Es lo que señala la dueña de la casa La dueña del terreno A las autoridades Y bueno, pues ahí está la información Muchísimas gracias a todos los que nos ven y nos siguen A través de Veracruz en Alerta Como siempre Sus reportes Nos ayudan y nos fortalecen muchísimo Recuerde Estamos transmitiendo aquí En Noticias Veracruz en Alerta Este es nuestro espacio Recuerde Noticias Veracruz en Alerta Hay para que se suscriba Es gratis Y bueno, pues ahí está la información Acá están las personas Pues ya quedó controlado Llegaron elementos de la policía También personal de bomberos Como ustedes pueden ver Pero los vecinos fueron fundamentales Para también tratar de Controlar las llamas Porque sí, estaba Bastante intenso el incendio Pues ahí la información Se salvaron los animalitos Se salvaron unos gallinos Que estaban ahí al fondo también Y bueno, pues ya Sí, a lo mejor quedaría para una caguamita Y no le dimos Lo que pasa es que no se supo expresar No supo cómo llegarnos al corazón Bueno, pues ahí está Gajes del oficio No se preocupe Ahí seguimos adelante Como siempre Saludos Muy buena tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!